Me parece genial y yo te voy a contestar Amora de mi vida. Punto uno, ustedes entendieron. Amora ya es ninguneando. Y sonreí. No, Amora de mi vida, porque yo hablo así. Ustedes entendieron mal, porque vos sos la que ves la tele, la llamás a la princesita y le contás lo que yo digo siempre. Ah, le llena la cabeza. Siempre, le avisa a todas las clínicas. La madre es la que le anota en el cuadernito. Todo, todo. ¿Sabía que tenía un cuadernito con todo anotado? Y después va y se para ahí con el odio y tiró como el año pasado, el anteaño, viste que un día dijo, vos dijiste, tiene una memoria hermosa, te cuento. O sea, la madre es el CPU de Karina. Vos ayer cuando yo contenta, entendiste mal, porque la princesita dijo, Yanina dijo que yo el lunes cambié de idea. No, yo dije que el fin de semana cambió de idea, porque yo también vi los mensajes que trascendieron entre ella y la producción al fin de semana, cuando había pedido primero el reemplazo y cuando vio que el viernes trascendió de que iban a ser duros con los reemplazantes, se frenó. Y te aclaro, la fuente mía es absolutamente fidedigna, como todo lo que digo siempre se termina comprobando y un año después me dan la razón. Hasta ahora nunca dije una mentira. Y te cuento otra, Amora de mi vida, que te vas a tener que acostumbrar con Marianita, con Yaninita o con la que venga. Cuando tu hija decide entrar a un reality, hay panelistas que nos pagan para hablar. Y podemos estar de acuerdo o no, nos puede gustar o no gustar. Y no me trates de mentirosa porque no está bueno. Y no hables mal de Marina Calabro, porque es una de las mejores periodistas que hay. Ah, también defendés a Marina. Por lo menos tenemos una profesión, no sé qué hacemos. ¿Puedo intervenir un segundo? Pero cómo no, Andrea. Mónica, es la mamá de Karina. No la puede defender claramente. Sí, pero no estamos apurando. Cuando defendiste a tu hija también en el Santander. Obvio, pero yo no llamo a los programas para... No le mando mensajes a, no sé, a Lucic. Las madres son parte de la hija. Pero qué se va a hacer que hablemos. Está en un reality la hija. El padre de Flor Peña. Sí. Pero no está en las Naciones Unidas juntando alimento para el mundo. No, no, no dice eso. Está en un reality que se trata de esto. Yo le banco la actitud de defenderla, de que incluso te escriba el mensaje y demás. Estamos para contestar lo que ella nos dice. Porque si está escribiendo un mensaje en vivo... No estoy hablando de eso. Andrea, no estoy hablando de eso. Andrea está argumentando una cosa que también tiene razón. Los padres, como el de Flor Peña, viene con los pinos. Bueno, es parte del show si se presta. Obvio. Mónica, si sale a contestarle a ustedes, es parte del show si se presta. Y yo, pero que es banque que yo le conteste. Pero otra cosa, me dijo mentirosa. Yo la hija no la agredí. No le dije mentirosa a la hija. Es una agresión. Ahí estuviste mal, Mónica. Claro, estuvo mal. Y está diciendo que no soy mentirosa. El tema es que es así. ¿Qué va a pararse la princesita a decir el viernes que viene? Ahora se incorpora tu madre.